Dicen quienes se dedican a la fotografía que detrás de un retrato se esconde el alma de quien lo captura. Este es fruto de la colaboración altruista de Julio López, su autor, con una residencia de ancianos de Zaragoza. Con él ha conseguido el primer premio especial de retrato Carmelo Tartón. Lo que se ve un poquito es esa ausencia de cuando ya no te reconoces, llegas a una determinada idea y tus condiciones no te permiten incluso reconocerte cuando estás delante de un espejo. El Joaquín Roncal expone ahora una selección de 25 fotografías que se presentaron al certamen. Todas ellas comparten formato, pero con una mirada diferente. No deja de ser lo que cada uno quiera expresar. Ahora, si están viendo igual retratos, pues con más composición, con más personajes, con elementos añadidos. El músico y su violonchelo es otra de las obras premiadas. En ella, el jurado vio un retrato poco convencional. Está muy bien estudiada de luces, igual que la exposición de todos los objetos, guitarra y demás, incluida la luz, que es la que domina. Más allá de la estética o la temática, se trata de buscar el gesto o la mirada en el momento preciso, tras el objetivo, la historia de un instante que se vuelve eterno.